¿Qué es el trabajo de la Universidad de México? Inicialmente, fortalecimos bastante las relaciones con el sector público y desarrollamos diversos proyectos de interés que van siempre en la línea de formulación de política pública, van en la línea de apoyar el mejoramiento de la gestión administrativa de las entidades. Por otro lado, hemos apostado a desarrollar unas líneas de trabajo en el campo investigativo que tienen que ver con el trabajo en educación superior, particularmente en evaluación de impacto y en la gestión de centros e institutos en cuanto a lo que es mejorar sus modelos de sostenibilidad. Trabajo investigativo que hemos iniciado este año, financiado por el Instituto. Y en tercer lugar, hemos fortalecido las relaciones con muchos de nuestros socios en América Latina, tanto en el campo de la prospectiva como en el campo de las políticas públicas. Y hemos financiado congresos, actividades de corte académico dirigidas no solamente a nuestros estudiantes de maestría y doctorado, sino al público en general de la ciudad. Bueno, en este año abordamos un trabajo con la alcaldía de Buenaventura, que tiene que ver con su reforma administrativa, la necesidad de hacer transformaciones de fondo. El Instituto apoya, digamos, la administración en este intento por mejorar el esquema de gestión administrativa. Y, indudablemente, pues el gran reto que hemos tenido este año y que continuamos haciendo ese trabajo, ha sido el plan estratégico de las empresas municipales de Cali. Actividad que, además de la gran responsabilidad que representa, no solo para el Instituto, sino para la Universidad, pues nos ha, digamoslo, exigido una colaboración muy fuerte con otros centros, con otras facultades en las áreas de especialidad que tienen que ver con el quehacer de las empresas municipales. El Instituto continúa en ese proceso de mejorar su gestión, hay mucho por hacer, hay mucho, digamos, lo que trabajar. Creo que hemos avanzado mucho en los modelos de gestión de proyectos, en lo que tiene que ver con la sistematización de nuestras experiencias. Hemos construido una memoria institucional bastante interesante. Hemos diseñado un modelo de gerencia de proyectos y eso, digamoslo, son instrumentos que nos permiten a nosotros apoyar también otros centros, otros institutos, sobre todo ahora que la universidad se embarca, digamoslo, en la construcción de nuevos centros e institutos. Tenemos una experiencia y tenemos unos modelos interesantes de trabajo. Igualmente, como mencionaba inicialmente, seguimos trabajando en la construcción de un modelo de sostenibilidad de centros e institutos, en un modelo de evaluación de impacto de la educación superior, que creemos que son construcciones y desarrollos interesantes desde el conocimiento del instituto, pero que contribuirán decisivamente, digamoslo, al desarrollo de la universidad como tal, en sus diversos estamentos. Comprometidos con la excelencia. Comprometidos con la excelencia.